Una hermosa actividad en la tarde de hoy, me recordamos, a ver, a ver, a ver, todos me escuchan, que gracias a los atentos, Gracias, 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 gracias ¡Gracias, princesa! Juan Villarroel, ¿dónde está Juan? ¡Juan, su muchacho! ¡Dios te bendiga! Ya sabes, ¿dónde sigamos haciendo el bravo al lado? ¡José Ramos! ¡Ajá! ¡José Ramos! Ok, y ahora pasamos a la caja con el responsable, al final, que se va con una bella chica pedreza acá. ¡Aguapa! ¡Sí, señor! ¡Muchacho, ¿quieres? ¡Aceptarse! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Aguapa! ¡Y seguimos corriendo! ¡Lo de Henry Bull, que se vayan con este equipo, por favor, en esa caja! ¡Lo de Henry Bull se van con la caja, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Luis Brito! ¿Dónde está Luis Brito? ¡El responsable de casa de la mujer! ¡Y eso! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga usted! ¡Un gustazo, compadre! ¡Venga esa manota! ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Jorge Camaro! ¡Jorge Camaro, ¿dónde está? ¡Wow! ¡Muchacho! ¡El frío tan fuerte! ¡Derianni Amaro, ¿dónde está? ¡Esta vez! ¡Derianni, la pureza princesita! ¡De la alegría! ¡Mariani Grito, ¿dónde está Mariani? ¡Mariani, muchacha! ¡Voy riendo, pegando, pico, rojo! ¡Gustavo Aycan! ¿Dónde está Gustavo? ¡El morocho de siete veces! ¡Ajá! ¡Oye, ten fuerte! ¡Bárbaro Brito! ¡Bárbarito, princesita! ¡Muchacha! ¡Dios, bendita mí! ¡El morocho! ¡El morocho! ¡Jesús Mariani! ¡A un aplauso! ¡A un aplauso! ¡Chefere! ¡El que es todo el mundo! ¡El milito! ¡El milito! ¡Dios, te le diga, princesa! ¡Un besito! ¡A ver! ¡Jocelyn Brito, ¿dónde está Jocelyn? ¡Vente, Jocelyn! ¡Dios, te bendiga, princesa! ¡Joel Luis Amaro! ¡Dónde está Poel Luis! ¡Qué belleza de niña! ¡Jocelyn! ¡Manuel Brito! ¡Manuel Brito! ¡Que viene siendo frío de Adán Brito! ¡Ajá! ¡Yo me la bendiga a ustedes sobre él! ¡Bella! ¡Antonio Eresma! ¡Dónde anda Antony! ¡Corre Antony! ¡Brujado! ¡Gracia! ¡Y Daniel Amaro! ¡Dónde está Daniel! ¡Ese es mi amigo! ¡Paramba, muchachos! ¡Y este que ya no está aquí, que lo vamos a rifar! ¡Atención, atención! ¡Ese es el que diga un número de uno al veinte! ¡Ya venís en el número de dos! ¡Vinueve! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡Vencio! ¡No, no, no! ¡Onte! ¡Onte! ¡No! ¡Ocho! ¡No! ¡Vantos! 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 ¡El 8! ¡Se loca! ¡No, Vantos! ¡No, Vantos! ¡Se loca! ¡No, Vantos! ¡Qué bueno! ¿Qué te regalaron a ti, Manuela? Una muñeca. ¿Y dónde está? Está allá. Mira, ¿y ese es tu hermanito? Sí. ¿Y a él qué le regalaron? Tres carros. ¿Y todos se han portado bien este año? Sí. Pues portarse bien, le han traído un montón de juguetes. Sí. A ver, a ver tu muñeca, enséñame, muéstrala. Esta es la mía. Es la temellosa acá. ¿Y qué era? ¿Qué era tu regalo? Este. Un bolso. Un maquillaje. ¿Te gustó mucho? ¿Eso te lo regaló el niño Jesús? Sí. Ay, qué bueno. Mira. ¿No vas a regalar? Sí. Una camioneta. ¿Una camioneta y te gustó? Sí. ¿Qué te regalaron? Una muñeca con coche. A mí me regalaron una. ¿Una muñeca con coche y te gustó? A mí me regalaron una camioneta y a mi hermano me regalaron un carro. ¿Cómo te llaman? Sí. Ahora soy el fracaso. Yo soy de la caraqueña. ¿Una camioneta? De la caraqueña. Y yo soy la juguete. Ahorita ahorita... Pero no se acerquen tanto porque si no, no sale. Ya, pues ya. Ya. Calor. Ahorita hace calor. Ahorita me gustó mucho. De lejos. Mi amor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ahorita. ¿Cuál es tu nombre? Sí. 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 ¿Qué tal? Yo me lo voy a ir con mi gente. Mi teniente. ¿Cómo? Con la Josefina. Con la Pueblia. Con la Pueblia. ¿Quién falta? Esto es nada más mi teniente. Mi tres muchachos y mi esposa. Agarran esto para la mano. El señor, si tú te vas a ir con ellos y nosotros nos vamos a mis caronas por allá. Vámonos. Sí. Mira, ahorita van a... Van a... Buenas tardes para la sonrida. Sonría Rolando, sonríe ahí Saludia Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego